Bien, el día de hoy tenemos una interesante clase en los temas de geometría del espacio. Vamos a tratar lo que es un poliedro regular. Primero vamos a definir qué cosa es un poliedro. Poliedro es una porción de espacio limitado por cuatro o más polígonos planos no coplanares llamados CARA. Entonces, un poliedro cuyas caras son regiones poligonales regulares y que son congruentes entre sí y en cada vértice concurren el mismo número de aristas, diremos que son llamados poliedros regulares. Los poliedros regulares solo existen cinco y son el tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro y el icosaedro. Ahora veamos algunos de ellos. Empecemos por el tetraedro regular. El tetraedro regular está formado por cuatro caras, cuatro vértices y seis aristas. Y las caras son triángulos equiláteros, como pueden ustedes observar en la figura. Además, qué elementos visibles podemos ver en los tetraedros. Uno, podemos calcular su altura. Su altura viene a estar, todo está en función de la arista. Por ejemplo, la altura LG es equivalente a la arista que multiplica raíz cuadrada de seis y divide entre tres. Luego, también tenemos el área y también podemos calcular su volumen con estas dos fórmulas. Otro elemento importante, otro poliedro importante, es el más conocido, es el hexaedro regular o cubo. Entonces, este poliedro está, tiene seis caras, ocho vértices y doce aristas. ¿Qué elementos visibles tenemos acá? Tiene, por ejemplo, cuatro diagonales. Las diagonales se cortan en un punto. Este es el punto O. Y vienen a ser los puntos medios de esta longitud, por ejemplo. Ahora, ¿qué fórmulas se pueden, o qué elementos, o qué valores se pueden hallar a partir de, en el cubo? Se puede hallar, por ejemplo, la diagonal, que se encuentra como la arista por raíz cuadrada de tres. Se puede hallar el área total, que es seis al cuadrado. El volumen, que es igual a A al cubo. Luego tenemos el octraedro regular. El octraedro regular, es aquel poliedro limitado por ocho regiones triangulares equiláteras. Tiene tres diagonales, de igual longitud, y perpendiculares en sus puntos medios. El octraedro regular, tiene ocho caras, seis vértices y doce aristas. Y sus caras, como he dicho, son triángulos equiláteros. ¿Qué podemos hallar en el octraedro regular? Su diagonal, que es A por raíz cuadrada de dos, podemos hallar su área, que es dos A al cuadrado por el de tres. Y el volumen, que es igual a A al cubo, raíz cuadrada de dos, dividido entre tres. Y como repito, hay también el, hay otros dos poliedros más, que son el dodecaedro regular y el icosaedro regular. El dodecaedro va a tener doce caras, el icosaedro va a tener veinte caras. El dodecaedro tiene la forma de las caras, son pentágonos, y en el icosaedro regular, sus caras son triángulos. Ahora veamos algunos ejercicios. Veamos este ejercicio. En la figura se tiene un cubo, cuya arista mide seis centímetros, donde FD es la diagonal de la cara. Entonces, calcula el perímetro, el perímetro del triángulo AFD. A ver, entonces tenemos lo siguiente. Vamos allá a lo siguiente. La arista mide seis centímetros, y nosotros sabemos que la diagonal es igual a raíz cuadrada de tres. Entonces, podemos nosotros calcular a partir de ahí, FD es diagonal, y entonces ya la diagonal va a ser igual a seis, que multiplica raíz cuadrada de tres. Empleando la fórmula, como ustedes pueden ver acá. Luego, vamos a calcular el lado AF. Este lado, o este, esta diagonal, viene a ser la diagonal de la cara, ¿no? De este cuadrado, ¿no? Que sería E, F, B, A. Esta diagonal. Como su lado es seis, entonces su diagonal va a ser igual a seis raíz cuadrada de dos. Y este, A, D, bueno, es la arista del cubo. Entonces, tenemos nuestro triángulo AFD. FD. Entonces, ya tenemos los tres lados. Y solamente tenemos que calcular el perímetro. Entonces, el perímetro es la suma de la longitud de los tres lados, que sería seis, más seis raíz cuadrada de tres, más seis raíz cuadrada de dos. Factorizamos seis y obtenemos uno más raíz cuadrada de tres, más raíz cuadrada de dos. Todo en centímetros. Bien, hemos hallado acá el perímetro, lo cual se solicitaba en este, en este problema. Ahora veamos el volumen en este ejercicio. Acá ya se calcula el volumen del octraedro regular mostrado si su área de la superficie total es ocho raíz cuadrada de tres metros cuadrados. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Nos piden su área. Esta es la fórmula del área en un octahedro. Y este es el volumen. Ahora, nosotros para hallar el volumen necesitamos saber su arista. Pero como nos dan el valor del área, podemos, a partir de ahí, podemos hallar el valor de la arista. Entonces, hagamos esto. Entonces, dos a cuadrado b a raíz cuadrada de tres es igual a ocho raíz cuadrada de tres. Y que viene a ser ocho raíz cuadrada de tres, viene a ser el área, ¿no? Ese es el área que es dato del problema. Haciendo operaciones, raíz cuadrada de tres con raíz cuadrada de tres se elimina. En dos pasa a dividir. Y quedaría que a cuadrado es cuatro. Luego sacamos raíz cuadrada y resulta que a vale dos. Entonces, ya tengo el valor de la arista. Solamente ahora ya podemos calcular el volumen. Entonces, el volumen va a ser igual a dos al cubo, que viene a ser ocho, por raíz cuadrada de dos, que divide a tres. Todo, como estamos con metros, serían metros cúbicos, porque estamos hallando volumen. Bien, esa ha sido esta clase introductoria. Y nos vemos en nuestra próxima reunión. Muchas gracias por su atención.